El Tecnológico Nacional inició el proceso de matrículas 2021 en carreras técnicas en modalidad presencial y virtual desde los 45 centros tecnológicos de Nicaragua. Estamos iniciando con las matrículas de nuevo ingreso para los protagonistas en las diferentes carreras técnicas. Las matrículas estarán abiertas del 6 de enero al 7 de febrero en las diferentes carreras técnicas de forma gratuita para el sector industria y construcción, comercio y servicio, hotelería y turismo, además agropecuario y forestal. Cuyos requisitos de ingreso son básicos, ¿verdad? En el caso de los niveles de técnico general y bachillerato técnico, basta con que el protagonista presente copia de cédula y las notas tercer año aprobado. En el caso del técnico especialista, el protagonista debe presentar la nota del bachiller o bachillerato y la copia de la cédula o bien a partir del nacimiento. Y esta cantidad de protagonistas que principalmente es la juventud la que protagoniza a las 42.131 protagonistas más los 149.500, ¿verdad? Los 149.500 protagonistas de las diferentes estrategias de capacitación, ¿verdad? Desde los 45 centros tecnológicos en el país, se estarán ofertando 61 carreras técnicas, entre ellas, por primera vez, el técnico especialista en diseño gráfico. El Centro Nacional de Innovación y Tecnología CI Nicaragua convoca jóvenes entusiastas tecnológicos y mentes creativas del país para ser parte del Programa de Incubación de Emprendimientos de Base Tecnológica 2021. Un programa donde equipos multidisciplinarios de todo el país han logrado fortalecer sus competencias para consolidarse como un emprendimiento de base tecnológica. A la fecha tenemos 11 startups creadas, consolidadas. El objetivo del programa se centra en que los emprendimientos de base tecnológica resuelvan necesidades y brinden respuestas a las demandas de los clientes y usuarios. Y sabemos que el Centro Nacional de Innovación y Tecnología es la base fundamental para aquellos chavalos y chavalas, adultos también, que quieran ingresar a este mundo de la tecnología y emprender en esta rama. De esa misma manera que nosotros pasamos ese proceso y aprendimos, también instamos de parte de Mantis Team a los demás equipos de jacatón que han participado a que se animen a querer pasar por este proceso y ver cómo evoluciona su idea a un producto terminado. Las inscripciones las puedes hacer desde la plataforma del cinicaragua.com.ni. Autoridades de educación celebraron logros alcanzados en los subsistemas educativos. Estamos consolidando este modelo de cara a alcanzar las historias educativas en el año 2021 de cara a consolidar el proyecto revolucionario, también encabezado por nuestro presidente y comandante Daniel. Estos avances y desafíos se compartieron durante el Encuentro Nacional de los Subsistemas Educativos que reúne al Ministerio de Educación, Tecnológico Nacional, CNU y el Sistema Educativo Autonómico Regional del Caribe. Hemos estado trabajando permanentemente en mejorar la calidad educativa, aportando cada quien su fortaleza, aportando cada quien su experiencia. Los subsistemas educativos reiteraron su compromiso de hacer del 2021 un año de victorias educativas con el mejoramiento permanente de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.